¡Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret! Hoy en la sección de Un Minuto Con nos iremos a Argentina para hablar de Javier Pastore un jugador de la calle Datos de interés Nació en Ciudad de Córdoba, Argentina el 20 de junio de 1989 Tiene 25 años Debutó en la Primera División Argentina el 29 de enero de 2007 con 17 años Debutó con la Selección Argentina el 24 de mayo de 2010 con 20 años Tallectoria, Talleres, Huracán, Palermo y actualmente en el Paris Saint-Germain y es apodado como el Flaco Y aquí comienza nuestro minuto con Javier Pastore Tiempo ¿Dónde suele jugar? Su posición ideal es la de media punta por el centro Pero también se puede desenvolver perfectamente jugando por ambas bandas Actualmente en el Paris Saint-Germain está jugando de media punta caído a banda izquierda ¿Por qué hay que seguir a este jugador? Es un jugador que juega andando Es decir, no necesita la velocidad para desenvolverse en el campo Es un jugador que tiene un gran cambio de ritmo de muy pocos metros y un gran cambio de dirección por ambos lados Lo que hace que su primer control siempre sea ya mirando la portería contraria Lo que hace que los adversarios solo puedan pararlo con una falta Otra gran característica que tiene este jugador es que tiene un gran disparo y una gran visión de juego Un último gran pase Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué este jugador no es un jugador top todavía? Porque no tiene sacrificio defensivo y muchas veces parece que juega más por diversión que de forma profesional Esperemos muy pronto verlo jugando a su verdadero nivel Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Un Minuto Con ¡Hasta luego! Suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete Suscríbete, suscríbete